Cuando me vi, estoy sin aliento, parando un mar, desierto y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré mejor de lo que soy. ¡Gracias!